Mientras los que no te dejan hacer ni un peso se enriquecen cuando cuelgan el uniforme, pues la empresa pecuaria genética Camilo Cienfuegos evaluó, esto es lo que hay para Cuba, esto es lo que hay para Cuba, los resultados productivos al cierre del 2021, año en que esta entidad concluyó con más de 16 millones de pesos de pérdida. Varadero, destino ideal, que bueno está todo, que genial que va, pero esta es la realidad, la empresa pecuaria genética Camilo Cienfuegos, asesorada por el Centro Pecuario Internacional Cubano que asesora a la gente en Chile, en Paraguay, donde ahí das una pata y te caen 7 vacas arriba, bueno, en Cuba, 16 millones de pesos de pérdida, vamos a volver. Los trabajadores de la empresa genética pecuaria Camilo Cienfuegos tienen el reto de elevar la eficiencia en los procesos y las producciones para resarcir la compleja situación económica por la que atraviesa. El año 2021 lo cerraron con más de 16 millones de pesos de pérdida, en lo que influyó el sobrecumplimiento del plan de muertes, las carencias de recursos materiales, los gastos consecuencias de la COVID-19 y el no cumplimiento del plan de entrega de leche a la industria. Estos temas fueron debatidos en la Asamblea de Representantes Sindicales, en la que analizaron el plan de producción y los presupuestos para este año, en el que planean acopiar 2,1 millones de litros de leche, 33% más que el anterior. Realmente el bloqueo cada día, se aprieta más la tuerca y no vamos a recibir nada del exterior. Y nosotros, como yo le decía al director, tenemos la tierra, tenemos los hombres, tenemos la fuerza, tenemos los deseos de trabajar y aquí estamos. Y en nuestras manos, a partir de ahora, los resultados que tenemos, tenemos que trazarlos nosotros mismos. Analizaron los resultados del programa genético y su implementación en todas las unidades empresariales de base. Por ser genético, vendemos con jueces el precio del animal. ¿Y por qué todas las grajas no venden como genéticos? Porque tiene que ser enmarcado de una sola. Pero ya tenemos que ir cambiando la mentalidad. Y esto es un mundo, es todo un mundo. Y la economía de nosotros, que era plana, así, que venían los datos y todo salía porque tenía el suicidio y todo eso, no, no, hoy sí no es plana. Ahora sí hay que estudiar y hacer fichas de costo de todo. Diversificar las producciones, continuar con la creación de colectivos laborales y utilizar con racionalidad los recursos disponibles están entre las medidas propuestas. Suman ampliar los proyectos de desarrollo que pueden generar divisas y materializar el de la confección de sombreros de Yarey, iniciativa postergada por la no autorización del corte de la materia prima. No obstante, seguimos insistiendo. Ahora estamos en un proceso de negociación con el director de la empresa pecuaria genética Punta de Palma, de que a través de una inversión, él iba a sacar un estudio poblacional y nos daba respuesta en los próximos días para ver si finalmente permiten o emiten la licencia de extracción. En la asamblea de representantes sindicales de la empresa genética pecuaria Camilo Cienfuegos fueron reconocidos los trabajadores y dirigentes de base destacados en el año 2021. Desde Consolación del Sur, Pedro Lázaro Rodríguez Gil, Telenoticias. Mira, mira cuántas, primero, óyeme todos los, yo entiendo que a usted le guste que le den unos puntos esos para ir a la tienda esa de los cuadros, se compraron la misma camisa todos los dirigentes que estaban ahí. Yo tenía una camisa de cuadritos azules de esos que me la puse aquí una directa una vez. Saliendo de aquí, la eché ahí en el sexto la basura, nueva. Bueno, vaya, porque los cuadros algunos se pueden usar en un momento determinado, pero es que es que para mí son un símbolo en ese modelo de me traen a la mente esto, que yo no quiero ver un cuadro de eso por ningún lado. Bueno, ahí está el tipo. No se entiende lo que dice. Antes la economía era plana. Estos son en vez de terraplanista, econoplanista. Antes no se hacían estudios de costo. Sí, porque él está hablando como que ahora se ha puesto malo todo. Pero si Cuba lleva mala. ¿Cuántas décadas lleva Cuba mala? Antes sí se valía inflar. Antes tú vas a los números, lo dices ahí claramente. Ahora no. Ahora hay que analizar y hay que estudiar. Y antes no. Pero si llevan 63 años en el poder. 16 millones de pesos en pérdida. Claro, por ahí voy a acabar. 16 millones de pesos en pérdida. 16 millones de pesos en pérdida. Y les dieron diplomas y reconocimiento a todos los cuadros destacados. Hay un premio por los 16 millones de pesos de pérdida. Oye, oye, el año que viene tienen que ser 34 millones de pérdida. Y el que viene ya la última vaca que se muera. Mire, hay 16 millones de pesos en pérdida, pero ese hombre no perdió una libra. Al contrario, ese hombre, el 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 del año pasado a este ha aumentado muchísimo. Mira, los guajiros y están flacos. Los 16 millones de pesos los perdieron en libra los que están trabajando. Siempre es lo mismo. Cada vez que hacen estos reportajes hay unos pobres, miserables guajiros recogiendo unos palos que nada más que salen en el reportaje de medio ambiente. Pero los que hablan son los dirigentes. Los dirigentes son los que hablan. Ahí no sacan. Es una reunión sindical que se supone que el sindicato es para defender los trabajadores. Y en esa reunión ningún trabajador pidió nada. Todos también. Todos tienen su propio carro. Todos tienen sus casas. Todos comen, desayunan, almuerzan todos los días. Los hijos tienen ropa, zapatos. Todos los sindicatos no le interesa nada de lo que los trabajadores están perfectos como franceses. Son canadienses los trabajadores de ahí. En una reunión del sindicato de trabajadores, lo único que se discute es lo que el Estado quiere de los trabajadores. Hay que exigir más. La exigencia, la innovación. Apliquen ciencia, apliquen innovación. Qué clase tipo. Yo no sé ya cómo describir este tipo de televisión para Guanajo. Yo es que la sección se va a llamar así a partir de ahora, Chucho. Como mismo tenemos Sufre Yuswan. Bueno, vamos a la sección. Guanajo TV. Televisión para Guanajo. Y ponemos los reportajes ahí. Fíjate tú que lo único que sobrecumplieron fue en muertes. Lo dice ahí, lo dice el reportaje sobre 16 millones de pesos en pérdida y sobrecumplimiento de muertes de la red. En el plan de muerte, sobrecumplimiento, tiene un plan de muerte y todo. Acuérdate que ellos son de muerte, de patria o muerte. Ellos no tienen un plan de vida, tiene un plan de muerte. Y sobrecumplieron el plan de muerte. Como mismo lo están sobrecumpliendo y de inmigración y de ahogados y de todo en las personas también. Bueno, ahí están los reconocimientos. Diploma, qué bien lo estamos haciendo. Claro, como se entregan los diplomas ellos mismos, ellos mismos se premian. Ellos mismos se... Yo digo, mira, el Estado comunista es una eterna masturbación política. Piénsalo para que tú veas. No tiene jeva, no tiene nada, no tiene nada, no tiene nada. Pero ellos mismos se masturban, ellos mismos. Nos reunimos aquí. Si al fin de cuentas, ¿quién nos va a exigir nada de aquí? Todos los años estamos peor. Pero nosotros mismos nos hacemos la cosquilla y nos contentamos y va adelante y le echa por arriba, le echa por abajo y le echa por todos lados. Olvídate eso. Dale para adelante que el pueblo aguanta. Empuja que el pueblo aguanta. Televisión para Guanajo. Se llama así la sección esa a partir de ahora. En Madruga, vamos a seguir con la televisión para Guanajo, las autoridades llaman construcción de viviendas a la transformación de escuelas en ruinas, en espacios habitables, entre comillas, para familias. Vamos a ver. La mejora de la calidad de vida de obreros agrícolas y contribuir con el desarrollo alimentario, enaltecen el propósito de construir viviendas en el polo productivo de la empresa agropecuaria Rubén Martínez Villena, del municipio mayavequense de Madruga. Con 82 viviendas, a terminar en este año que recién comienza y a continuidad del 2021, 32 viviendas. Fuerzas constructoras de la provincia de Matanzas garantizan la ejecución de la obra. Técnicamente, lo primero que se hizo fue demolición. Para ello hay que demoler toda una serie de paredes, levantar otra. Esa fue la primera parte. Después se empezó a dar estructura según los planos. En estos momentos, lo que se está haciendo ahora es levantar el muro en el tercer piso, el salpicado, el brezano y comenzaremos a darle el fino dentro de poco. La edificación de nuevas viviendas ocupa lugar en las instalaciones de la otrora escuela secundaria básica en el campo, decimotercer Congreso Obrero. Le estamos dando la posibilidad o le estamos dando una vivienda digna, decorosa a una familia que, sin lugar a dudas, hará sostenible la producción de alimento en el territorio. La construcción de viviendas en el polo agropecuario de Madruga resulta de la experiencia en otros polos pertenecientes a las municipalidades de Batabanó y Guinness como beneficio socioeconómico. Elvis Gil en directo. Otro Gil. Oye, manera de ver Gil como Gil. Bueno, señores. Esto que ellos están anunciando como construcción de vivienda. Es volver, es recuperar la merma que ya está para demolición completamente. Estamos hablando de escuelas que tienen 50, 60 años. Que tienen la edad de ellos. Porque eso fue de las locuras de Fidel Castro. Que cogió a los muchachos de las ciudades. Mira, a los guajiros del campo de toda la vida. Los sacó del campo. ¿Por qué? Porque tenía miedo que se le alzaran. Como ya en el Escambray, en todos esos lugares. Cogieron a todos esos pueblos de ellos y dijeron vengan para la ciudad. Mataron a los viejos de depresión. Nunca más salió un ñame de ningún lado. De eso, sacaron a todo el mundo. Entonces a los hijos los mandaron a estudiar psicología y estudios socioculturales. El relevo campesino que había. Que además es mucho más bonita la tierra y la cosa. Y venían de familia de cientos. No, no, no. Para la ciudad, para que no se me alcen. Entonces después cogió a los hijos. De toda la gente que toda la vida vivió en la ciudad. Y entonces los mandó a 14, a 15, a 20 kilómetros para el campo. ¿A qué? A gastar recursos. A que la guagua gastara más petróleo. A que se cayeran muchas veces de los aleros los muchachos y no lo podían salvar. Porque en el fanguero que había allí, allí no entraba ni una ambulancia, ni un tractor, ni una carreta. Yo estudié en el Pré de la Veguita, en casa del carajo para adentro. Nunca hubo ni un teléfono. Tú te imaginas una escuela en el campo con una matrícula de cientos y cientos de estudiantes y no había un teléfono en la escuela, una línea telefónica. Ahí se caía una gente o había una bronca, un macheteo, una pedra en la cabeza. Todo lo que se da en las escuelas, eso se caía un tipo y se partía la cabeza. A llamar a Simón, el guaguero, si lo encontraba por ahí, montarlo en la guagua y a ver si llega al policlínico la gente, con las heridas y con todo ahí. Un desastre aquello porque le daba la gana a Fidel de hacer la cosa como él quisiera. Cincuenta y pico años después y después de muerto Fidel, ellos llegan a la conclusión de que esto es una desgracia. Los miles de litros de combustible, la todo, el esfuerzo para los padres, que no hay comida para estar llevando los miércoles para allá, que no sé qué, que los muchachos, que la tiña, que las muchachitas embarazadas, que la pediculosis, la aladilla, la de bueno. Vuelven las escuelas para la ciudad y quedaron entonces abandonados en esos campos, esos edificios en pésimas condiciones. Ahora ellos que ya han reconocido por todas partes que no construyen viviendas, solamente construyen hoteles de lujo. Ahora van a las ruinas de estas escuelas y les ponen unos ladrillos y le tiran un repello y dicen que están construyendo viviendas para los trabajadores en esos lugares, en esas escuelas que han desmovilizado. Y que ahí no va a ir ningún hijo de dirigente, ni hijo de raya, ni nieto de raya, ni hijo de tigre. Ahí va el agricultor raso. Bueno, mira, lo conocen aquí, mira, Roberto dice. No va a ser el negrón Simón, mi amigo Simón. Bueno, ahí van, señores. Ahí es baño común compartido. Eso es como un albergue. La gente vive ahí al resto de su vida albergado. El que está aquí hoy al otro no está templando allá. El que no sé qué tal. Los muchachos allí las 20 mil desgracias juntas, porque ahí no sirve una plomería, ahí no sirve ya una fosa de oxidación, ahí no sirve nada y con esto es lo que se tiene que contentar. El que de verdad está labrando la tierra. Imagínate tú. Eso es escombro. Le tiene todo pintura que todo aguanta. Y con eso es que se tiene que contentar el que de verdad está fajado con la tierra. Ninguna de esas personas sabe lo que es el el tequila este mexicano que trafica Sandro Castro. Ni ha visto un Mercedes Benz en su vida. No, no, esto es lo que hay. Vamos a reparar ruina. Yo le hago eso a esto, mira. Yo pongo esa imagen, Eliezer. Yo le quito el sonido y yo le hago esto a este tipo de imágenes que ponen esta gente. Le pongo así. Después del bombardeo del último fin de semana, la zona frontal del municipio Madruga, en la provincia de Mayabeque, se empieza a recuperar posterior a la guerra. Los civiles comienzan a reconstruir sus viviendas con la ayuda de organizaciones no gubernamentales internacionales que se han presentado para ayudar. Es visible la demostración de todo el poderío bélico que ha sido desmontado acá y toda la destrucción. Se han destruido hospitales, se han destruido escuelas, se han destruido todos los centros de gastronomía de la ciudad. Es un total caos y la UNESCO y tanto la ONU han declarado la zona como en peligro. Y ahí está el de la ANNUR, hablando de la ANNUR. Señores, con el juego y las aranas son las cuatro y pico de la tarde. Yo tengo deseo de escucharlos a ustedes. Me gustaría saber su opinión sobre los temas que estamos tratando el día de hoy. Y para eso entonces vamos a hacer la tercera pausa de la tarde. Vamos a poner el link temprano y todo el que quiera dar su opinión libremente y decir lo que cree, decir lo que piensa. Si vale la pena, si vale la pena que se conozca la verdad, vale la pena difundir la información y poco a poco, gotica, gotica, vamos haciéndole una grieta al muro de la desgracia, de lo propio, de las cadenas, porque ellos dependen de la ignorancia. Por eso la batalla nuestra que decimos, bueno, contra el comunismo, pero en realidad es contra la ignorancia. Vamos a... Y le quiero decir algo. Yo pensando en el caso este de Michael Amelia, me acordé de una cosa que me dijo Milley, que me dijo Kaiser, que me dijo Gloria, que me dicen todos los grandes pensadores liberales de este continente. Cada vez que vamos a hablar de las dictaduras cubanas, venezolanas y tal, cometemos el error de enfocar la discusión sobre economía, sobre matemática y ellos te lo dicen claramente. No es así. La discusión es ética. El problema que causa el comunismo es un problema ético en la sociedad. Es un problema moral en la sociedad y eso de luego se refleja en la economía, en la educación, en la salud, en todo, pero el problema es moral. Al tú tener que tener dos caras, no ser tú mismo, decir por aquí una cosa y vive el comunismo, pero después hay que querer ser capitalismo. Tú te vuelves una persona, te vuelves un una especie de trans transmental. No sé cómo llamarle eso, que tú no tienes ninguna identidad de nada. Usted es un descarado. Y mucha de la gente que hemos salido de ese sistema ha sido precisamente para defender nuestro derecho a ser nosotros mismos. Hacer como somos, hacer lo que nos gusta, hacer negocio sin tener que fingir, sin tener que por la mañana. Eso es importante.